Porque estamos conquistando tus sentidos Grupo Conquistador de Jesús San Juan Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde a ti te encontré Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Y solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Te espera y te acepta Como eres Desde Ixtenco, Tlaxcala Con todo el sentimiento de la cumbia romántica Grupo Conquistador Y el saludo va para la familia Márquez Y en especial para ti, Karina Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde a ti te encontré Te esperaré Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Y solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Te espera y te acepta Algo como eres Y allá en San Luis Potosí ¿Cómo suena? Brandon Y Producciones Cajero Producciones Cajero ¡Un saludo! Tu estaba antes de ser ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Que solo te pierge! ¡Per ¡還是 Hos